¡Hola! ¿Cómo están? Yo espero que estén bien, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer unas pupusas de chicharrón y de calabaza, solo para comer para nosotros, ¿verdad? Tenemos otra vez, desde aquella vez que hice pupusas, no había hecho pupusas O sea, como, como casi como 17 días que hice pupusas, casi los 20 días Tenemos dos ajitos para la salsa de tomate, que de aquí las estamos cociendo Ajá, miren, estamos cociendo la, los tomates son, son 6 tomates Tomate Para las salsas Y Aquí está el poquito de chicharrón que vamos a hacer ahorita para las pupusas Aquí está el queso Y la calabacita que estoy rayando Miren, miren, la estoy rayando con esta cosa, con este rayador Les voy a mostrar bien para que vean ustedes, miren como se están haciendo las pupusas Para pasar la arena Vamos a bajar un poquito más Para que vean Miren Esta vez Miren A rayarlo Para que Tengo ganas de comer, este, pupusitas de calabaza Bueno, vamos a bajar un poco más 'llar ¡Suscríbete al canal! 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 si queremos este frijol también con queso le voy a poner revuelta la revuelta lleva frijol queso y chicharrón los tres ingredientes así se come en el Salvador así el chicharrón y el queso y los frijoles miren esta es la revuelta ¿por qué se le dicen revuelta? porque lleva frijol lleva chicharrón y lleva queso vamos a hacer unas cuatro mientras yo escurro la calabaza miren así se hacen las pupusas quedan bien deliciosas se ven a ver fíjense que les voy a contar cuando yo como demasiado chile siento que los labios es lo que yo les digo que el chile a nosotros los gusta porque los gusta la verdad los gusta es que la comida tiene que llevar chile yo lo sé para sentirle sabor pero hay un problema que a nosotros pues nos hace daño mucho el chile miren la otra vez yo fui a comer afuera unos tacos híjole y como la salsita estaba tan rica pues me enchilé todo esto ¿verdad? y yo voy a delante de mis labios pues miren lo que me salió de mis labios fuego así es que somos poco para comer el chile pero ay que rico ese chile Dios mío qué barbaridad no le va a decir si está bien creo que te duele pero lastimoso miren le voy a botar así el agua ya van a ver miren cuánta agua sale lo estamos exprimiendo ¿verdad? miren voy a hacer poquita no solamente unas tres voy a hacer lo demás pues lo voy a hacer más tarde porque solo para mí a mí me gustan más las calabacitas porque quiero el caso se exprime miren yo creo que miren miren cuánta la es mucha agua y no creo ya no saqué esa agua y miren aquí esto lo vamos a guardar porque voy a hacer otro ratito le vamos a poner un poquito de margarina siempre se le pone margarina a la calabacita bueno a la yote o al pipián que se yo miren se le pone un poquito se le pone que sigue se le pone un poquito de yo no le voy a medir esto porque como es para nosotros ¿verdad? yo le meto la mano miren esto le pongo es como una cucharada es como una cucharadita yo lo que les quiero enseñar es rápido porque vamos a apagar el fuego de los tomates porque los vamos a adecuar miren ya les voy a enseñar todo un solo de este miren ya les voy a enseñar miren mis pupusas como van a quedando bien deliciosas vamos a apagar los tomates miren que rico esto se va a licuar y se va a comer con las pupusas necesitas pupusitas le vamos a poner el agüita no no nos la vamos a poner porque si no me va a salir muy demasiado aguada y no quiero eso le vamos a poner los ajitos que están acá miren vamos a licuar y ya estuvo la salsa la salsa la salsa ya estuvo vamos a amasar aquí va ya el consomé el queso la mantequilla que le dicen a ustedes y este y lo vamos a revolver eso es todo lo vamos a revolver ya les voy a enseñar la pupusas como va a quedar felicitas ricas miren ya está revuelto vamos a hacer una de calabacita la verdad me gusta mucho y le vamos a poner todo el queso ¿para qué? ¿para qué dejar esto? miren listo saludo vamos a hacer una de calabacita las calabacitas solo se llevan así miren va la cebolla miren miren pura calabacita miren solo se le hace así vamos a hacer ya el curtido ya estuvo ya hice el curtido esta es una delicia ya les voy a enseñar una como me quedo vamos a limpiar el plato este es rápido miren esto ya salió lo les voy a enseñar miren este es el curtido y ah 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 siempre hacemos poquita salsa porque miren este la salsa es el curtido y la salsa bueno bueno a comer se ha dicho les voy a enseñar fíjense que la pupusa se come con las manos no se comen con tenedores bueno al menos nosotros allá en nuestra tierra va lo acostumbramos así allá no allá si tú vas al salvador y vas a comer a cualquier lado que vayas a cualquier lado que vayas mira allá te van a te van a poner solo las pupusas pues servilletas sí servilletas sí pero pero no te van a poner este miren 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 y si miren 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 Intenten hacerlo, pupusa, eso es fácil. A la masa no se le pone nada, solo la pura agua, solo la pura agüita y ya decís tú. El sabor no tiene que adentro la pupusa. Por ejemplo, en los ingredientes ya va el sabor, va con todo, mira. Mmm, precioso. El chicharrón y el queso, mira. Y el frijolito, como todo para nosotros, ligerito pues. Y la calabacita que le dicen ustedes, ¿verdad? Miren. Con queso, bien sabroso. Aquí está el curtido, miren. Mira que rico quedó el curtido. Y la salsa. Vamos a bajar esta pupusa porque ya estuvieron. Miren. Se puede decorar bien bonito. Con su curtido, su salsa y vamos los chile verde a comer. Porque eso está muy delicioso. Por ejemplo, mira. En los restaurantes tú te vas, mira. Tú te vas a los restaurantes, te ponen así, mira. Para que veas que así nosotros... Bueno, aquí, ¿verdad? Allá en El Salvador no. En El Salvador pues te ponen el bote de curtido, el bote de salsa y a comer. Pero, eso es una delicia, la verdad, la verdad es una delicia. Miren. Miren. ¿Cómo ves? Mira. Su curtido, su salsa y tus pupusas. Mira. Una comida muy rica para nosotros. Delicioso. Pero es fácil. Tú quieres hacer pupusas, cómprate una bolsa de fijolito o una lata de fijolito. Le pones allí este... El queso. Y ya decís tú, mira, hacer las pupusas, ¿ves? Y hacer la salsita como te guste a ti. Salsita verde, salsita roja, como te guste y como tú las puedas hacer. Tú tienes el sabor, ¿verdad? Tú tienes el... Lo que tú le vas a echar, te van a quedar sabrosas. Yo te invito a que hagas esto y vas a ver, te van a quedar sabrosas. Sea como te queden, sea como te salgan, tú estás aprendiendo. Todos... Nadie en Nace ha aprendido, ¿verdad? Todos aprendemos, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo. Poquito a poquito. Por eso, pues, uno, pues, tiene que tener paciencia y... Porque no puedo decir yo, no, yo las hago mejores. No. 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 Como tú quieras y como tú te guste y como te sientas mejor. Mira. Deliciosa. Así es que... Aunque sea de frijolitos, mira tú. Te pones a hacer dos de frijolitos. Y te quedan ricas, sabrosas. Ajá. Pero como le vuelvo a repetir, yo no. Yo no voy a los restaurantes. Mejor, mejor trato la manera de hacerlas, porque me sale más económica hacerlas que ir a comprarlas, porque es más caro, pues. Ajá. Me como tres, me van a salir. Y para. Y aquí puedo hacer yo de calabacita con queso, frijol con queso, chicharrón con queso. Así es que yo te invito a que cocinemos aquí, mira. Mira mi video. Y eso es todo. Delicioso comer, ¿ves? Y ya es todo. Esto ha sido todo por ahora en este video que les traje. Chiquitito, como siempre, ¿verdad? Como siempre, haciendo pupusas. Y de todos modos, ¿verdad? Así vamos a aprender. Poquito a poquito vamos a aprender. Amigos, y yo les invito, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse y... Y miren los videos de Margot Larabo. Así es que yo los invito, siéntense ahí a ver las payasadas que yo digo, miren. Ya los tengo aburridos con solo las pupusas, hacérselos. Pero son ben deliciosas, ¿yo qué voy a hacer? A los que me acaban, o sea, a los que no saben de los videos. Hay unos que sí ya saben, ¿verdad? Que se hacen pupus y todo. Y hay unos que no saben, ¿verdad? Y entonces, para los nuevos... Están ben ricos. Suscríbanse. Comparten mis videos con otras personas, con sus amigos, con su mamá, con su papá, con su hermano, con su puñal, con quien sea. Están bien bonitos, no sé, ¿verdad? Pero yo les traigo aquí, aunque sea arroz en leche, yo les hago. Que sea empanada, yo les hago. Así es que, esto ha sido por ahora. Que Dios me lo bendiga. Cuídenseme mucho. Y siempre, confiar en el Criador que está arriba en los cielos. Que Él es el de todo, la vida. Que Él es el que lo mueve para todos lados. Sin Él no somos nada. Sin la presencia de Dios no somos nada. Aquí sin Él, estas manitos no echarán pupusas. Tal vez me puede tener enferma, pero yo le doy gracias a Dios por otro año más de vida que también me ha dado. Yo estuve cumpliendo año en 9 de noviembre. Gracias a Dios, yo le doy gracias infinitamente a Dios. A Dios, que Él me tiene sana. Hasta la vez me ha cuidado mucho. Le doy gracias a Dios. No sé ni cómo pagarle por la grandeza que Él hace conmigo. Y por tenerme toditos mis hermanos alentados. Y mis hermanas también. Mi madre. Y todo pues en familia. Mis hijos también. Yo le doy gracias a Dios que estamos. Y yo le pido a Dios que nos cuide a todito, todito el mundo. Que obren todas las personas. Si necesitan, si hay muchas necesidades, que Dios las suple en el hogar, donde quiera que ellos jamen. Que Diosito me los colme de muchas bendiciones. Esas son todas mis palabras que yo les traigo a ustedes, ¿verdad? O sea, yo les digo que yo tengo temor a Dios y sí siento, sé de que Dios es el único verdadero, el único amigo, el único todo. Así es que esto ha sido por ahora. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Si Dios quiere y si Dios lo permite, también voy a estar juntamente con ustedes aquí compartiendo estos videos chiquititos. Pero los hago con amor, ¿verdad? Cocino también con amor. Porque si tú no cocinas con amor, todo te sale mal. Si tú estás enojado haciendo algo de comer, yo creo que si estás haciendo algún huevo picado, te va a salir hasta quemado. Pero no, siempre hay que tener el amor de Dios para que las cosas salgan bien. Y cada vez que nosotros vamos a comer, hay que pedirle a Dios por los sagrados alimentos que Dios nos da siempre, ¿verdad? Porque esa es una gran bendición, que hasta la vez nosotros tenemos el pan de cada día, aunque hay muchas personas que los están necesitando más ahora con esa tribulación que ha pasado en nuestros países. De veras me da una gran tristeza, de veras se los digo. Pero Dios siempre está con aquellas personas. Ánimo, cuídense mucho y que Diosito me los colme de muchas bendiciones. Eso es lo que yo les traigo ahora. Muchos abrazos y cuídense mucho. Hasta el próximo video. Bye. Hasta el próximo.